Música 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 Eres el aire que alita mi vida Eres como la fruta prohibida Y si más pasa el tiempo Que le voy a hacer ¿Cómo te conquistaré? Mírame Estoy enamorado Mírame Quiero estar a tu lado Tú eres toda mi razón De ser mi sueño anhelado Mírame Sé que soy un extraño Mírame No hacerte nada Solo quiero que estés junto a mí Y amarte en mil años Mi amor Música Ahora lo voy a hacer Estoy desesperado Bien y funcionado Mírame Estoy desesperado Eres como la fruta prohibida Que aseña mi vida Y me siento en tu lado Estoy desesperado Bien y funcionado Mírame Estoy desesperado Estoy desesperado Yo quiero seguir Eres aliento Que me inspira a seguir Estoy desesperado Bien y funcionado Mírame Estoy enamorado Sienta como la de mi corazón Al ritmo de este swing Que te traigo yo Agua Esto es el correcto Mírame Solo quiero ver que a ti Y amarte en mil años Mírame 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 Estoy enamorado Eres mi sueño anhelado Solo quiero ver que a ti Y amarte mil años Mírame Mírame Estoy enamorado Eres mi sueño anhelado Solo quiero verte a ti y amarte mi daño Mírame, mírame Solo quiero verte a ti Estoy enamorado, eres mi sueño anhelado Solo quiero verte a ti y amarte mi daño Solo, 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 solo Te veo que estoy amando Y quiero amarte mi vida por más de mil años Solo quiero verte a ti y amarte mi daño Solo Aplauso por favor Qué chévere, qué chévere